Ahora, son solo tres palabras, el título pasen a mi, también compadre, porque usted es el sonido y tiene que cantar. ¡Gora, hola, espada, señores! ¡Venga, hola! ¡Hora, hola! ¡Hora, hola! ¡Qué es lo que pasa con la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos con tu viejo mamá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ganta mi ruido y mi corazón! ¡Márchate, márchate, márchate! ¡Que nada te la tengas, que en esto no sé cómo! ¡Márchate, márchate, márchate! ¡Que cada mi mañana saldraba en la razón! ¡A ver, a ver! ¡Eso es! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver... ¡Que nada te importaba que hablaban de los dos! Si el juez te pasa el tiempo, también era lo mismo No cambias con otro que te perdone mi voz Déjame, déjame, déjame No quiero más recuerdo y vuelvo a tu amor Déjame, déjame, déjame No cambia, déjame, déjame, déjame Márchate, márchate, márchate De nada que me tenga, y ella está lo mejor Márchate, márchate, márchate De nada de mi mañana, saldrá de los ojos La música de las palmas de ustedes, se denomina como Julia Florentina Le pertenece a Juan de Villafario y a los cantores de la... Vamos a ver cómo sale con muchas panas y con mucha vida, señores, el recurso. ¡Oye la voz! ¡Oye la mano! ¡Calentito! Milita, pero se hace para el gran trigo y la torna caliente También un pueblo de monta надо perdiéndonos de tu pie También un pueblo de salta and local pediendo algientes ¡De verdad la ciudad no se viene! ¡Oye la mano! ¡Otra di destination! Soy mi verdad maravillana, con la que muere del suelo, con el sol, con su sol. Como su bella y pareja, se queda, se queda, se queda, se queda. Este es mi santa linda, es pura, despedalos. ¡Ah! ¡A la chica! Soy solo para el trabajo, porque ahora estoy cantando. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas, los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas, los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas, los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas, los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas, los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas, los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. Los pasos de arriba abajo, van a vivir todas las malas. ¡Presiva que ya no cambies, no me muestra tu mirada! ¡Presiva que ya no cambies, no me muestra tu mirada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la olita del río! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me estaba llorando! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me la sabe cantando! ¡Me decía, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corazón, corazón! ¡Y me la sabe cantando! ¡Me la me corazoncito! ¡Se trae un pedacito si no quieres mi amor! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡Me la veo tanta Amelá! ¡Presiva que ya no cambies, no hay que llorar! Yo te daré un pedacito si no quieres de mi amor ¡Abre las manos, Señor! ¡Ay, a quién es yo, ay! ¡A la bolita del río! ¡Ay, ay, ay, ay! Y me estaba llorando ¡Ay, ay, ay, ay! Y el corazón me cantando Me decían por el que lloras ¡Por el que lloras, corazón! ¡Corazón, corazón!